Una información extraoficial que el gobierno dominicano no se ha dignado dar, pero que está en medios del vecino país, es que las autoridades de esa nación no se hacen responsables del mal proceder de policías del vecino país que destruyeron mercancías y productos comestibles no solo de comerciantes dominicanos, sino también de productores y compradores del vecino país, o sea, gente que viene porque va a comer, a comprar para comer, y otros que compran en gran cantidad para vender en su país. No importó, ellos destruyeron todo lo que encontraron en su camino. Y ahora, el gobierno del vecino país dice que esas acciones no fueron llevadas a cabo en el marco de las políticas o decisiones o el protocolo que ellos han decidido asumir en la frontera. A pesar de que recientemente sus propios ciudadanos rompieron una cadena para poder entonces penetrar a la parte dominicana y llevarse los productos, comprarlos y llevárselos. Pero lo que hicieron como respuesta fue simplemente poner una bendita cadena más fuerte y ya se acabó. Entonces, ahora, el gobierno dominicano atina a enviar una carta al gobierno de esa nación. Y yo les hago a ustedes la siguiente pregunta. Si esa gente no se dignaron ni siquiera responderle una carta a la OEA, cuando la organización de estados americanos le estaba solicitando inspeccionar directamente la construcción del canal del río de jabón o masacre, los dejaron en visto. Para usar una frase de estos tiempos, dejaron en visto a la OEA. ¿Ustedes creen que se van a dignar a responder la República Dominicana? Bueno, puede ser que nos respondan, pero en un marco de la soberbia, porque como ellos actuaron con violencia y nosotros estamos actuando de manera civilizada, pues lo que se presta es a eso, a que bueno, vamos a responderle con soberbia en modo o en nivel Dios. En pocas palabras, nos atacan con espinas, nosotros devolvemos con rosa. Yo vi el video y vi a un dominicano pidiendo auxilio a los guardias mientras su mercancía como tal era atacada por estos policías. Ahí poco faltó para que las cosas se dieran de mal en peor. Y yo digo lo siguiente, cuando yo veo a ese comerciante dominicano, hijo mío, y lo digo a título ya general, tú vas a exponer tu integridad física interactuando, fregando con gente que no conoce la civilización, que todavía en pleno siglo XXI se maneja con los códigos de la barbarie. Si el negocio fracasó por HXY, con toda seguridad es más seguro, disculpen la cacofonía, es incluso más digno tú tratar de resetearte a ti mismo, renovarte, no y arriesgarte, pero en tu país, en donde con toda seguridad lo único que puedes perder es el negocio como tal, más nunca la vida, nunca atentarán contra tu integridad física de una manera tal que eso quede marcado el resto de tu existencia. O sea, eso es lo que perdemos de vista cuando exigimos que el gobierno abra de par en par esa frontera con esos vecinos que no quieren prestarse a ser identificados a través de datos biométricos. Es con eso que estamos interactuando. Entonces, usted que es productor pequeño, tiene que revisarse a la hora de plantearse tomar el riesgo de ir al otro lado de la frontera, a venderle a los vecinos, porque es su propia vida la que está en riesgo. Y eso es lo que ellos andan buscando. El líquido escarlata, la sangre, pero dominicana. ¿Y saben por qué dominicana? Ahí se cumple plenamente el refrán aquel o la frase aquella que se le adjudica a Thomas Hobbes en el Leviatán. El hombre es un lobo para el hombre. Bueno, pues esa frase se aplica de forma fidedigna en lo que pasa en la vecina nación que está al otro lado del río Masacre. Ya, soltemos eso en banda. Sí, no es verdad que a usted se le va a caer un pedazo. Reformule su negocio, reenfoque su mercado, venda aquí en RD. ¿O usted quiere seguir exponiendo y sacrificando su vida? Es eso lo que usted quiere. Y con respecto a la carta del presidente, o de cancillería más bien, caramba, no es que uno se queje de una respuesta civilizada. ¿Por qué? Porque, caramba, de este lado estamos en el marco de la civilización. Y de aquel lado estamos en el marco de la barbarie. Pero más que una carta, se tenía que buscar una acción concreta para que eso no se vuelva a repetir. Así de siempre. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Que si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo porque te gozáis. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa. Cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Perestroika a mediados de los 80 y se termina de desgranar la Unión Soviética, entonces yo sigo pensando que hay algo que tiene que ver en la cabeza de ese señor. Hay algo en la cabeza de Rocha que se rompió. su pensamiento y que en tiempo de Guerra Fría, vamos a poner que no lo detectaron porque Cuba, bueno, yo te dije aquí a ti que Cuba en Guerra Fría, en los 70 y 80, se consideraba una potencia en muchos aspectos. Y en los aspectos sociales, Maracaño, pero no económicos. Y en el aspecto de inteligencia militar. Bueno, a lo mejor en estrategias, en inteligencia sí, pero no en militar como tal, no bélico como tal. Pero no estoy diciendo que era una potencia militar, pero sí de inteligencia militar. Lo era y le infiltró muchísimos espías a Cuba, a Estados Unidos, que algunos fueron descubiertos y otros no han sido descubiertos. Pero pongamos que Rocha era de uno de esos espías que Estados Unidos no pudo detectar en su momento de la Guerra Fría, porque detectar un espía y presentarlo a la prensa, como lo está presentando Estados Unidos ahora, en momento de la Guerra Fría, era una demostración de poder de Estados Unidos. Mira, agarramos un espía, mira cómo lo tenemos aquí, en ese momento. Lo que a mí no me cuadra es que ahora, en este momento, donde no hay Guerra Fría, tú descubrir a Rocha y presentarlo, este tipo nos la coló todo este tiempo y ahora fue que lo agarramos. O sea, tuvo los... 40 años después. No, quítalo lo de la Guerra Fría, que se justifica, pero de los 90 para acá, donde Cuba ya no era nada. Cuba no era relevante. Y aún nos coló este tipo, nos los coló con el socialismo del siglo XXI, con Chávez, con Evo Morales, que ahora se demuestra que trabajaba para ellos, como quien dice. Nos coló esto, siendo Cuba, nada. Eso no ayuda mucho a la imagen de Estados Unidos, a una imagen donde ahora todo el mundo está pensando en la decadencia del imperio de Estados Unidos y ellos están luchando para contrarrestar esa imagen y presentar esto. Es una prueba más de su decadencia. ¿Por qué lo presentan? Porque muy bien, ok, lo descubrimos. Bueno, bajo perfil, lo mandan a despachar, hablan con él, esto no lo hacen público, porque es que no le conviene a la imagen de Estados Unidos, a menos que, a menos que estén preparando una justificación para hacer algo en Cuba. Eso es más factible para mí, porque para mí, yo no lo veo descabellado, no lo veo descabellado eso, porque para mí el imperio no está en decadencia. El imperio norteamericano para mí no está en decadencia. Hay muchísimas situaciones por las cuales sigue dominando el mundo y lo va a seguir dominando por lo menos 100 años más. Pero aquí la interrogante es cómo o en qué sentido la República Dominicana, hablando políticamente con lo que representaba tener a un personaje como Rocha, sabiendo toda la infiltración, etc., pudiera haber sido un recopilador de información de todos estos políticos que ha habido desde los 80 para acá, con el objetivo de qué, para qué. Es una pieza también importante para los norteamericanos y tener el control de la información dominicana, porque finalmente sabemos que este país obedece a los Estados Unidos. El embajador aquí es el que se sienta con el presidente solamente y le dice lo que tiene que hacer, y todo el mundo lo sabe. Y si te le revelas al embajador norteamericano, sufre las consecuencias de eso. Entonces yo creo que ya esa información que se generó en los 80, 90, con todo esto que se venía sucediendo con Balaguer y demás, y los 12 años, y toda esa vaina de alargamiento del poder de Balaguer, yo creo que a lo mejor tiene mucho que ver el por qué este señor tenía pasaporte y operaba fácilmente aquí, ¿no? No, tener cosas aquí y operar desde aquí, eso no hay ningún tipo de problema, no hay que tener cuartos. Esta es la quinta pata, el charro bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse y sobre todo darle like para potenciar nuestro contenido en el algoritmo. ¡Gracias!